Cumpleaños feliz Orgullosos de ser juandieños Juan Díaz celebra 110 años de aportar a este país de aportar a este gran distrito que es el motor de nuestra república Felicidades a todos los juandieños por todo ese aporte que dan día a día con su trabajo y también gracias por participar en las diferentes actividades Hoy tuvimos la lotería aquí en el corregimiento acompañada de actos culturales, presentaciones de nuestras reinas y de conjuntos folclóricos de la tercera edad tuvimos a Bienvenidos con Amor siempre con ese cariño a nuestro corregimiento y así también diversión para niños, para adultos, premiaciones así que pues estamos celebrando y continúan nuestras celebraciones El día de mañana, 14, tenemos la misa de Acción de Gracia Saludos y felicidades a todos Siga, un 4, 8, 26 ¡Siga, un 4, 8!